¿Cómo hacer que la lógica matemática sea emocionante? Con el abaco vertical de Educate, los niños aprenderán el sistema posicional de numeración mientras razonan y desarrollan habilidades matemáticas de forma intuitiva. Este juguete didáctico facilita la comprensión del incremento de números decimales y permite realizar sumas, restas y más. Todo a través del juego. Convierte el aprendizaje en una experiencia divertida y eficaz. Con el abaco vertical de Educate, cada niño puede dominar las matemáticas de manera fácil y entretenida. Es tu mejor aliado educativo.